Bienvenidos, soy el Dr. Rodolfo Castillo Calderón, cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Tengo más de 17 años de experiencia en cirugía plástica y pertenezco a diversas asociaciones como la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Soy miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos y soy miembro activo de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. Como cirujano plástico, tengo una amplia experiencia en cirugía de mamas como el aumento mamario, la reducción mamaria y el levantamiento mamario. Tengo una amplia experiencia en cirugía de contorno corporal como la abdominoplastía, la lipoescultura y el aumento glúteo o Brazilian BOT. La cirugía por previa más de peso también es una de las ramas que últimamente me ha apasionado y también tengo una amplia experiencia en la rinoplastía. Esta es una plataforma para brindar a todos mis pacientes suficiente información sobre cirugía plástica, tanto procedimientos quirúrgicos como no quirúrgicos. Te invito a seguirme en mis redes sociales y que visites mi página web para una mayor información y para tener una forma más interactiva de comunicarnos. Gracias. 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 Gracias.